Vamos a hablar de unos mercados muy especiales, que son los mercados que se denominan de la CFEA y G, que es el Consejo de Cooperación de Estados Árabes del Golfo, por favor. Dejo para todos. Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, ¿vale? Bueno, estos, digamos, países, lo primero que vamos a hacer es, o sea, en esta presentación, lo que vamos a, primeramente, a, digamos, contextualizar dónde se encuentra la GCC, qué es, qué significa, etcétera, para entenderlo. No olvidemos que la GCC, de dos flashes rápidos, aunque luego las profundizaremos, es la zona más rica del mundo, donde está, prácticamente, el 80 o el 90% de las reservas, en algún caso, casi todas, importantes de gas natural y de petróleo, 80 por arriba. Por un lado, países como Arabia y Saudita, se tiene el productor del mundo de petróleo, en este momento, y luego, por otro lado, pues, digamos, son países que tienen un terminador común. Están en una zona muy caliente y, por otra parte, son musulmanes. Entonces, bueno, pues, todo ello conlleva una serie de cosas que hay que contextualizar. O sea, no se puede, digamos, hablar, digamos, de entrar, sobre todo, en un entorno docente, hablar de la GCC y hablar de sus prácticas para hacer negocios, que las vamos a comentar, sin poner un poquito en contexto dónde estamos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en primer lugar, en la práctica, desde el punto de vista resumido, los países de la CCEAG se llaman los países de la CCG, Consejo de Cooperación del Golfo, o en inglés, Gulf Cooperation Council. ¿Por qué? Porque, bueno, es como se, o sea, si vosotros, como los vais a oír, probablemente sea en la abreviatura, buscando las tres letritas, como casi todo, recordar el PC, en fin, ese tipo de cosas, los americanos son muy dados a, los anglosajones, muy dados a significar, CCEAG es demasiado. Entonces, han dicho, bueno, esto es la CCEAG, Comercio de Cooperación del Golfo, ¿de acuerdo? Por eso se llaman países de la CCEAG. Bien, ¿por qué razón están estos países incluidos dentro de estas sesiones o seminarios que estamos dando? Estamos en España, estamos dentro de, en un curso hecho de España, y por tanto, hemos de mirar un poco bajo el país en español. O sea, para España es importante, digamos, desarrollar nuestra exportación fuera del entorno de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea es, sin duda alguna, y seguirá siendo nuestro principal cliente. Pero ya no es exportar. Eso, como sabéis todos, y más a estas alturas, es hacer comercio de bienes y servicios intracomunitario. Por tanto, no estamos exportando, es un mercado doméstico. Entonces, ¿qué es lo que España quiere? Que sus empresas salgan fuera, exporten fuera, ¿vale? Entonces, bueno, pues dentro de esa exportación, España quiere que no se, o sea, cualquier empresa puede exportar al país que quiera, con tal de que exista un negocio y que ese negocio sepamos que nos van a pagar. Punto y final. O sea, con lo cual, cada uno hace de su capo un sallo, como se dice en el argot castellano. Pero, no obstante, dicho esto, prefiere y desea España que en la medida de lo posible, las empresas españolas exporten aquellas zonas del mundo, con las cuales, digamos, hay algún tipo de relación política o comercial especial, ¿vale? Intenta, por todos los medios, que aquellos países a los que se exporten tengan, nos aporten algo a nosotros. O nos deban algo, o nos debamos algo. Una especie como de cualificación de la oferta, digamos, de exportadora de España hacia el exterior. Entonces, en ese entorno, en ese contexto, España diseñó hace unos años el Plan Integral de Desarrollo de Mercados, el PIDM, que lo podéis mirar, podéis buscar en internet y lo podéis conocer y valorar. Ese PIDM tiene dos objetivos. El primer objetivo, referenciar aquellos países que considera España estratégicos. Entendiendo por estratégicos, no que haga de lado a los demás. Ahí, por ejemplo, no está Chile. Chile es un país estupendo. O sea, no es que esté haciendo de menos a Chile. Simplemente Chile es un país ya muy consolidado, muy desarrollado. Buscamos aquellos que aporten algo más. Por ejemplo, Estados Unidos, con todos los que lo sabemos todos, no deja de ser un país que el tema I más demás. Sí, el tema tecnología, hay, digamos, aportes recíprocos que pueden ser de internet, aparte del tema puramente inversor. ¿De acuerdo? O sea, que no es que veamos que esos son los únicos países. Bueno, esos países que figuran el PIDM y que lo podéis ver en internet son 17. Y dentro de esos 17 está el bloque de la GCC, que es de lo que vamos a hablar aquí, y que son seis. O sea, se mete este bloque, porque es un bloque singular, apoyado por España. ¿Apoyado en dinero? No. Aquí no hay apoyos en dinero. Aquí el apoyo es un apoyo institucional. Un apoyo de ferias, un apoyo de visiones inversas, directas, un apoyo, digamos, de buenas formas para promover recíprocamente la exportación o la importación de productos que vayan o vengan de estos países. ¿De acuerdo? En el contexto de que son países en los cuales nosotros podemos aportar algo y ellos también nos pueden, ciertamente, aportar algo. ¿Cuál es la idea de ese esquema PIDM? Buscar una serie de países que tengan esas características y que refuercen la imagen de España. O sea, la imagen de España que, bueno, pues tiene sus momentos buenos, sus momentos malos. Ahora estamos en un momento bueno, muy bueno, pero con un pequeño, algo hay, algún pequeño aquel que se está intentando ver qué es lo que pasa es, como bien sabéis, el tema derivado del canal de Panamá. ¿De acuerdo? Esperemos que eso acabe como tiene que acabar, que es decir bien, para que no afecte demasiado a lo que es imagen de España. ¿Por qué se intenta que de estos países, de esos 17 países estratégicos, se incremente esas exportaciones o inversiones y que, consecuentemente, se mejore la imagen de España? Fundamentalmente por una razón. Y es que porque por eso lo que estamos en esa mejora de imagen de España está demostrado estadísticamente, a efectos del Ministerio de Comercio, que eso afecta al turismo. Y el que venga turismo a España es la primera fuente de ingresos. Hasta el nivel de que este año pasado, 2013, ha sido el casi 14, entre el 13 y el 14% del PIB. Lo que ahora es una barbaridad. Es una barbaridad de un país no petrolero que solamente el rubro turismo, ingresos por turismo, haya percibido entre el entorno de unas fígicas u otras, variarán, depende de las fuentes consultadas, pero entre el 12 y el 14. 12 y el 14. Es muchísimo. Muchísimo y muy bueno. O sea, España hace ya muchos años que está entre, primero no ha estado nunca, pero siempre hemos estado segundo, tercero, segundo, tercero. Estados Unidos, Francia y España se reparten los tres primeros puestos desde hace muchos años cambiándose de un lado a otro lado. Entonces, hay tanto interés en que se va a hacer España repercutar el turismo que lógicamente por eso se han seleccionado muy bien estos países. Repito, sin descartar que como empresarios privados podamos ir al mercado que nos dé la gana. Que eso a que quede claro. Si yo tengo un negocio en Botsuana y lo tengo cubierto y estoy seguro que mi cliente de Botsuana va a ser capaz de pagarme adecuadamente y no voy a tener problemas con él que me deriven en un fallido, en un impago, en una moratoria o cualquier cosa o un riesgo no previsto, ¿por qué no voy a trabajar con Botsuana? No está diciendo eso esto. Lo que dice esto es que vamos a ver en qué mercados, además, tengo un interés especial. ¿Cuáles son esos mercados? De una manera rápida para que por lo menos ese tema lo tengáis. Lo podéis mirar en internet, con lo cual yo creo que tampoco voy a entrar en mucho más detalle, pero voy a comentarlo, digamos en plan bastante rápido, los países. Si los leo para no perder el tiempo. Brasil, China, Rusia, México, Estados Unidos, India, Argelia, Marruecos, Japón, Turquía, Corea del Sur y la GCC. Toda la GCC, ¿de acuerdo? En internet lo tenéis, ¿de acuerdo? Con lo cual lo miráis, si tenéis interés y lo veis, ¿vale? Estos son los, subando, son los seis países que compone la GCC más 11, ¿de acuerdo? Esos son los países. Entonces, eso que supone que cada año, digamos, España, a través del ICEX, el Instituto de Comercio Exterior, edita o emite unos estudios de la aplicación del plan integral para el mercado en el año correspondiente. Esto que tengo aquí es una fotocopia de 2011, pero tenemos la del 2013, quizás no, pero, porque estamos muy recientes, pero la del 2012 seguro. Y es un plan detallado de cuáles son las acciones que el gobierno español va a poner, digamos, para fomentar, de apoyo o de ayuda a ese negocio, ¿de acuerdo? Queda un poco claro el porqué. Con lo cual eso sí que es importante que lo tiramos bien concreto y bien claro porque realmente estamos ahí y es algo realmente importante. Esta iniciativa PIDM nace en el año 2002, que lo sepáis, ¿de acuerdo? nace en el 2002. Y bien, perdón, nace en el 2002, no, 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 hola, no quiere decir que nace en el 2002, nace mucho después, no quiere decir, claro, la iniciativa se nace en el 2002 y se consolida durante esos últimos diez años. ¿Y hemos tenido un éxito? Pues sí. Primero, este año hemos sido terceros en turismo, siempre estamos ahí, con lo cual mantenemos cuota, pero además cuota que ha incrementado. El porcentaje de turismo que ha tenido España siendo tercera este año pasado, ha sido, pues no sé, incrementado, no sé, si 4, 5, 6 por ciento, la cuota de turistas venidos, con lo cual fantástico. Y luego, otro muy importante, quizás que no se ven los libros, y es que la exportación de España, de España como país fuera del entorno de la Unión Europea, la más importante ha sido a Estados Unidos. Bingo, ya hemos conseguido algo de lo que queríamos. Uno de los países de Estados Unidos, país interesante y de referencia a nivel mundial, una exportación compleja, una exportación, digamos, en la cual pues hay muchas barreras, en las cuales hay mucho que trabajarse, de homologaciones, certificaciones y demás y demás, aparte de un buen producto y de mejor, y este año pasado, en las estadísticas todavía no publicadas, pero que se publicará en el país fuera del entorno de la Unión Europea, en el cual España ha exportado al que más, ha sido a Estados Unidos. Lo cual, pues yo creo que vamos un poco caminando bien. Turismo y uno de esos países ya está en primer lugar, y ese país no es nada más ni nada menos que Estados Unidos, lo cual es, de por sí, ya importante. ¿Vale? Bueno, os queda claro el tema. Vamos a ver dónde estamos. Esto está en el Medio Oriente, Middle East, dicho en inglés. Esta es la zona. Y ahora vamos un poquitín a referir los países, porque esta pequeña clase de geografía conviene para contextualizar un poco dónde estamos. ¿De acuerdo? Bien. La forma de la GCC es esta de aquí. Todo esto le está puesto aquí. ¿Vale? El país más grande es Arabia Saudita, que es este de aquí. Y después tenemos una serie de pequeños países. El segundo en tamaño es el Sultanato de Oman, que es este de aquí. Con esta puntita aquí, justamente protegiendo, o el límite del Estrecho de Urbuz, este es el Estrecho de Urbuz, el estrecho probablemente más importante del mundo por el paso de petroleros. ¿De acuerdo? Y luego, los otros son cuatro pequeños países, no por ello menos importantes, que uno de ellos es Emiratos Árabes Unidos, otro de ellos es Qatar, otro de ellos es Kuwait, y el último es esta cosita de aquí, que se llama la isla de Bahrain. ¿De acuerdo? Estos son los seis países. Estos seis países, digamos, es el entorno en el que nos encontramos y en el que se encuentran. Entonces, comentarios. Cara, digamos, a saber, digamos, cómo encontrar información de estos países a parte de la que, bueno, pues se puede encontrar, pues por el boca a boca, por el networking que cada uno de nosotros podrámos mover. Primeramente, la página del ICEX, ICEX.es, pulsando GCC, encontramos toda la información del mundo que queráis, digamos, y bastante actualizada de estos países, ¿de acuerdo? Individualmente de cada uno de ellos. Con lo cual, recomendable que esa página web, que por cierto es muy buena, la utilicemos y la usemos, ¿verdad? Para obtener información de estos países. Bueno, ¿por qué está actualizada? Fundamentalmente porque una de las cosas que actualiza esta página web son los becarios de España que van a estas oficinas durante un tiempo. Esos son becarios que hacen aquí en España lo que se llama la oposición, pseudo-oposición, no es una oposición ruso, pero bueno, una medio-oposición, digamos, de méritos que se hace a través del ICEX, digamos, y que son becarios que aprueban esa oposición y van 220 personas, van destinados por orden, digamos, de clasificación de esa beca o de esa oposición a distinamientos de destinos como analistas de mercados. Y allí, pues, ayudan a las oficinas comerciales a poner al día toda esta información. Por lo cual, el tema es realmente importante e interesante. Por eso está tan actualizado. Bien, cosas importantes. La capital de Arabia Saudita, Riyadh, y la oficina comercial de Arabia Saudita, que es la fuente de información básica del punto de vista comercial, está en este caso en Riyadh. No es el caso de todos los países, pero en el caso de Arabia Saudita, la oficina comercial y la embajada coinciden en una ciudad que se llama Riyadh. Esto es Arabia Saudita, el país más grande. Oman, casualmente también, la oficina comercial y la embajada coinciden en una ciudad que se llama Mascat, que es la capital. ¿Vale? El Binato de Estados Unidos. Aquí las cosas son distintas. El Binato de Estados Unidos tiene dos zonas muy diferenciadas, pero es un país muy chiquitique. Tiene una zona diferenciada, que es el petróleo, que está concentrado en el Binato de Abu Dhabi. Y tiene el trading a nivel internacional, el tigre, digamos, del Medio Oriente en este momento, sustitutivo de Hong Kong, que se llama Dubai. Y que eso está, digamos, en la parte de acá. Aquí está, digamos, Abu Dhabi, por algún lado, no veo bien, pero Abu Dhabi está por ahí y por aquí está Dubai. ¿Vale? Entonces, en este caso, en este caso, singularmente, la embajada está en Abu Dhabi, que es la capital del país, pero la oficina comercial está en Dubai, cubriendo desde Dubai todo el Binato de Estados Unidos y ya veremos que algún otro país más. Razón, fundamentalmente, que el tigre sustitutivo, el tigre asiático, aunque es Medio Oriente, sustitutivo de Hong Kong, está siendo más y más Dubai, como todos sabéis, por lo menos, por oídas y lecturas en prensa y demás. ¿Vale? Qatar. Qatar es un país en el cual la oficina, la embajada, está en su ciudad capital, que se llama Doha, pero la oficina comercial depende de Dubai. Fijaros qué incongruencias, pero bueno, esas son las cosas. No se puede estar en todo o no. También es verdad que Qatar ha crecido mucho en los últimos tiempos, pero antes era un país chiquitito en cuanto a actividad comercial. ¿Vale? En el caso de Baharain, la embajada está en Manama, que es la capital, y la oficina comercial está en Riyadh, depende de Arabia Saudita, que está muy cerquita. Y por otra parte, Kuwait tiene embajada y oficina comercial en su capital, Kuwait-Siri. ¿De acuerdo? O sea, es un poco el contexto en el que nos movemos. ¿Por qué cito no tanto solamente a la oficina comercial, digo a la embajada, sino sobre todo a la oficina comercial? Pues por una razón muy sencilla, porque en muchos casos una primera buena fuente de información en estos países del negocio al cual yo me vaya a dedicar, sin duda alguna, pasa por hablar con la oficina comercial. La oficina comercial nos puede organizar una agenda, la oficina comercial nos puede facilitar una información, y las oficinas comerciales de las embajadas de España funcionan, vamos, del Estado español más que de las embajadas, porque no dependen de la embajada, dependen del Ministerio de Comercio y de Economía y Competitividad, tienen muy buena, digamos, presencia y tienen muy buena fuente de información. No olvidemos que cuando vamos a posicionarnos por ahí fuera, lo primero que tenemos que saber es dónde los posicionamos, y una vez pensando dónde, hay que buscar información para elaborar un estudio de mercado que nos permita ver y diseñar la forma de penetrar ese mercado de una manera correcta y adecuada, ¿de acuerdo? O sea, por eso digo que la oficina comercial juega un papel importante, y además hay información en cantidad y sectorizada, no solamente todo es de grandes proyectos, hay de venta de calzados, hay de farmacéuticas, hay de artículos de belleza, de casi todo, prácticamente es cuestión de buscar lo que haga falta, ¿de acuerdo? Bueno, eso un poco en cuanto a lo que es, digamos, el panorama de dónde estamos, y esto es lo que acabo de comentar. Vamos a poner un poquito, digamos, en contexto esto, y lo vamos a, ya habéis visto un poco el mapa anterior, yo creo que casi lo que voy a hacer va a ser esto mismo, lo voy a contar, ups, lo voy a contarlo pero sobre el mapa que es mucho más, mucho más, digamos, instructivo, ¿de acuerdo? Bueno, primeramente, Arabia se utiliza, ¿vale? La zona es esta. Esta zona tiene, aquí en el sur, una zona que, bueno, que ahora está más unificada, pero que ha sido una zona a fuego de conflictos y además territorio que en cierta medida se le ha acusado, todo está por demostrar, pero se le ha acusado, por Estados Unidos que se le acusa de estas cosas, de ser nido de entrenamiento de terroristas, se llama Yemen, ¿de acuerdo? Sobre todo Yemen del norte, ahora está unificado y ahora Yemen del norte y en el sur se han unificado en un único país que se llama Yemen, pero es un país complicado. Entonces es un país complicado y además es un país que dicen que, bueno, ha sido uno de los cuatro o cinco países foco de entrenamiento de terroristas. Con lo cual, primer punto complicado que además toca directamente a Arabia Saudita, pero que, bueno, y que por otra parte, Yemen tiene, está en una zona peligrosa en el sentido de esta quisovaria, con toda la piratería y, por otra parte, cubriendo un estrecho que entra en el canal de Suez. Con lo cual, la zona es un poquito complicada. Primero, segundo, Irak. Irak es un país, ciertamente, bueno, que está ahora en reconstrucción, pero que es un país beligerante o belicoso, como le queramos llamar, ¿vale? Ahora está en reconstrucción, pero ha sido Irak uno de los focos más importantes de calor en esta zona. Irak invadió Kuwait, peleó con los americanos y con Arabia Saudita, con lo cual, pues la verdad que es complejo y complicado. Irak también se ha peleado con los turcos, de esta parte de aquí. Irak se ha peleado con Irán, como bien sabéis. O sea, Irán es un país singular. Sí. Es singular, pero con uso de petróleo. Por tanto, hay que tener un respeto. ¿De acuerdo? O sea que, por tanto, fijaros dónde estamos. Irán, bueno, según Estados Unidos, ha sido hasta hace poco, la conferencia que ha habido en Ginebra hace dos semanas, o tres semanas, ha sido el país eje del mar. Así lo definía Estados Unidos. Bien, ya no es eje del mar, ya parece ser que las bombas, el desarrollo de energía nuclear, de ingeniería nuclear que están haciendo, va a ir por el buen camino, por el camino pacifista, no por el camino de la bomba atómica. Fantástico. Bueno, ojalá sea así. Se ha levantado a nivel mundial un pequeño embargo, un gran embargo que tenía el mundo entero hacia Irán. Fantástico también. Eso es potencialmente interesante porque no cabe la menor duda que eso va a dar un desarrollo importante a las exportaciones hacia un país que, por otra parte, siempre ha sido un país buen pagador, pero que de alguna manera estaba ahí un poco en entredicho porque al no llevarse bien con casi nadie, pues de alguna manera, pues eso, lógicamente, me armaba su potencial. Irán es, dentro de la zona, productor de petróleo, aunque no está en el Golfo, es productor de petróleo y el segundo productor del mundo de gas natural actualmente. Producto, primero Rusia, ¿vale? Bien, con lo cual Irán tiene petróleo y tiene gas natural. Irán, básicamente, petróleo. Pero, damos, potencias muy importantes en ese sentido, ¿de acuerdo? Bien, por si eso no fuera poco, tenemos aquí un estrecho que se llama el Estrecho de Ormuz, que es un estrecho tremendamente complicado. ¿Complicado por qué? Porque prácticamente todo el petróleo que se obtiene en Irán, en Irak y en esta zona, casi todo él, no digo que todo, pero el 75% de él se obtiene en el agua, en el mar. O en plantaciones, o en muy cercanas, digamos, a la costa. Lo que se denomina offshore, ¿vale? Quiere ello decirse que, prácticamente, en este caso, todo el petróleo lo tengo que meter en un petrolero, y como es lógico, bueno, obtenido, lo meto en un petrolero, y por el petrolero voy hacia Asia, o bien voy hacia Europa o Estados Unidos, bueno, en el caso de Estados Unidos que se ha llegado para acá, hacia Europa, pasando el estrecho de Suez, el canal de Suez, ¿de acuerdo? Entonces, os podéis imaginar que esto es una cosa complejísima y complicadísima. Esto hay que protegerlo adecuadamente. El hecho de que Irán pueda cerrar esto, o cualquier otra de las potencias, digamos, contrarias a tal, pues puede hacer un bloqueo del transporte de petróleo, de salida de petróleo de allí, lo cual puede encarcelar el petróleo hasta límites insospechados, y el tema puede ser complicado. O sea, no, no, no. Quiero poner antecedentes de que la cosa, una parte, es buena en cuanto al negocio, pero compleja en lo político, ¿de acuerdo? Y esa es un poco otra de las razones de las que estas cosas hay que contextualizarlas, ¿vale? Por otra parte, Arabia Saudita tiene, por la parte norte, un aliado claro de Arabia Saudita en Estados Unidos, que se llama Jordania, ¿de acuerdo? Jordania es un claro aliado de Estados Unidos, con lo cual no hay problema, pero claro, Jordania es un país chiquitito, es un país que pincha poco en el calendario o en el contexto internacional, en cuanto a que no tiene, prácticamente, no tiene petróleo, no tiene natural, aunque es un país, evidentemente, aliado de Estados Unidos, y, bueno, que tiene una vecindad con Palestina y una vecindad con Siria, pues, bueno, está ahí, ¿de acuerdo? Y luego, en la parte norte, pasando a Irak, tenemos a Siria, que ya sabéis, Siria, en qué se está convirtiendo. Y por este lado, encima, Egipto, que también está con una primavera árabe que lo acaba de arrancar y que está todavía en la plaza de Tahrir, pues, está. O sea, como veréis, no puede estar más caliente la zona, ¿vale? Esa es la razón por la cual deciden crear el Consejo de Cooperación del Golfo, la CGG, porque quieren protegerse como un mercado común frente a ese tipo de posibles avatares que les pueda derivar la situación geoestratégica en la que están. Evidentemente, ¿ayudadas de quién? De Estados Unidos. Si en un momento terminado ha habido aquí cualquier problema, sabéis muy bien porque lo habéis leído en la prensa, aunque a lo mejor no os haya tocado directamente por EDAG, pero cuando empezó la guerra con Irak, Estados Unidos apareció aquí. Cuando el EDAG se pusió, Estados Unidos se fue a Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Estados Unidos está aquí, está vigilando los trechos del mundo, aunque no lo diga, está por ahí alguna base, habrá por ahí. En Qatar creo que también hay otra base, en esta zona de aquí abajo también hay otra base, en Oman, en esta parte de aquí. O sea, obviamente, no solamente protege los intereses de Estados Unidos, protege la zona y protege un poco a todos. No olvidemos que esta zona de aquí es súper caliente, con todo el tema piratero, de piratería, en este cuerno, digamos de África, podríamos decir, y luego pues esa entrada de paso elemental para llegar a... No olvidemos que por este estrecho pasan todos los petroleros del mundo, o sea, con lo cual es muchísimo el tráfico que tiene diario como consecuencia justamente de la extracción del petróleo, ¿de acuerdo? No olvidemos que el petróleo, la única forma de transportarlo, el petróleo, es a por tubería o por barco. Por tubería son muchos kilómetros de tubería para llevarlo a Europa, y entonces, lógicamente, salvo países privilegiados, como puede ser el propio Irak, que está conectado por tubería, con prácticamente el mundo entero, con esa medida de obvio, el petróleo se puede llevar. Pero cuando Arabia Saudita exporta petróleo a España, no lo puede, y de hecho España es uno de los primeros compradores de petróleo de Arabia Saudita, o Arabia Saudita de los primeros suministradores, no puede exportarlo por tubería. Lo mete en un petróleo, y el petróleo se viene a España. Entonces, implica que por aquí son muchos barcos importantes los que se han pasado con destino a España, Estados Unidos o a Japón, me da igual, aquellos países compradores que no tienen producción propia importante del oro negro, ¿de acuerdo? Pasa igual en cuanto al gas natural, con un agravante. El gas natural, que también se puede transportar por tubería, normalmente tiene un problema importante, como tú acabas de decir muy bien, Eduardo, y es que hay que licuarlo. O sea, el gas natural no se puede transportar por tubería nada más que en distancias cortas, por un gasoducto. Pero, y con una compresión, pues para que tenga, digamos, las atmósferas correspondientes. Pero en distancias largas no hay manera de transportar el gas natural si no es a través de unos barcos especializados que se llaman metaneros. Lo cual implica hacer una instalación de criogenización o licuación de gas natural en el punto de origen, donde está el gas, meterlo en ese barco y ese barco transportarlo. Con lo cual, imaginaros por aquí la cantidad de miles de millones que pasan todos los días. Petróleo y gas natural. ¿Por qué digo lo de gas natural? Porque Qatar en este momento es la tercera, perdón, la segunda reserva aprobada mundial de gas natural. No lo era, pero lo es. Irán es el segundo productor reserva. Y era la segunda reserva, a la base es la tercera. Qatar no producía, ahora produce y es la segunda reserva a nivel mundial. Y la primera ha sido y sigue siendo Rusia. ¿De acuerdo? O sea, por tanto, imaginaros, digamos, lo compleja que esta zona solamente con dos productos, gas natural y petróleo. El buen entendimiento de lo que ellos suponen. Es tener la tranquilidad de que los suministros se producen en tiempo y por otra parte que esos suministros que se producen en tiempo por otra parte van, digamos, enfocados adecuadamente, digamos, al mercado que tienen que ir. O sea, que no haya sorpresas, que no haya sustos. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta la cantidad de instalaciones auxiliares de inversión fortísima que hay que realizar para que esto pueda desarrollarse. Es decir, tener gas natural en Qatar no es solamente tener gas natural pinchando y que salga. No, no. Hay que hacer una extracción de criogenización para licuar el gas, miles de millones de dólares o de euros, comprar un metalero, miles de millones de euros y transportarlo, lo que toque. ¿De acuerdo? Y luego llegar al país y degasificar. O sea, hacer el circuito a la inversa. Ya sé que no somos todos ingenieros, pero si os lo entendéis, si va líquido y tiene que venderse en gas, pues lógicamente cuando llega al punto de destino, Estados Unidos, España o Francia, hay que automáticamente decomprimirlo y pasarlo hasta dos gases para poder transportar por tuberías. Algo tan complicado y tan sencillo como eso. Pero por otra parte, es básico el gas natural hoy en día en el de rural mundial. O sea, países que pierdan o quemen el gas natural, como alguno aquí presentado hoy, no es normal. Pero bueno, en cualquier caso, lo normal es que el gas natural se use y se use bien, porque aunque supone la obligación de hacer una determinada red para el consumo, pero lo cual ahora, de verdad, es beneficioso. Es energía limpia, es energía con un poder calorífico muy alto, etcétera. ¿De acuerdo? En el caso como que hay en España, el gas natural nos ha beneficiado muchísimo porque, entre otras muchas cosas, hemos sido capaces de ponernos a la cabeza o en línea de máximo nivel en el tema de fabricación de cerámicas. De cerámicas y azulejos de altísima calidad en el entorno de Valencia-Castellón. ¿De acuerdo? Lo que se llama, bueno, todas las fábricas estas que hay por aquella zona y que han exportado muchísimo al mundo entero. Una de ellas, quizás la más importante, es Porcelanosa. Porcelanosa probablemente sea, en este momento, el número uno o número dos a nivel mundial de exportación de cerámica de altísimo nivel. Me refiero a altísimo nivel en cuanto a diseño, en cuanto a calidad, etcétera, etcétera. Y, por cierto, a estos países, entre otros, porque les gustan mucho los palacios, ya lo sabéis, lo habéis visto por la televisión, o cual ha estado en alguno de ellos, en algunos de estos países, viendo que les gusta mucho, digamos, esas cosas, esos decorados que en lugar de pintura tengan artesonados provenientes de las... de las... de las... de la hija. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, por un lado, nos hemos encontrado con esa situación que le he querido comentar. Rematamos la situación poniendo aquí un pequeño broche para terminar. Aquí hay un país, estos son todos ellos, digamos, árabes musulmanes, todos los que hemos comentado, con un pequeño reducto que es Israel, que como sabéis son hebreos, y otro pequeño reducto que es Jordania, que aunque también hay... es un país multiétnico y multireligioso, es un país cristiano. Es el único país cristiano de la zona. ¿De acuerdo? Todo es, digamos, musulmán, a excepción de hebreos, y este país, Jordania, esto es Jordania, Líbano, que es el único país católico de toda la región. Todo demás son musulmanes. Con lo cual, bueno, y luego está Turquía, que es un poco de todo, ¿no? Y es uno de los problemas que Turquía tiene. Como sabéis, Turquía se le está poniendo un veto, y es lo que comenté yo en su momento de entrar en la Unión Europea, no porque sea un mal país, de hecho es un país estupendo, sino fundamentalmente porque tiene un gobierno que claramente no es raico. O sea, todavía tiene determinadas reminiscencias, digamos, musulmanas, y no es que no pueda haber musulmanes en el gobierno, claro que sí, pero que no haya nada que haga pensar que haya la imbricación de la religión dentro del mundo de la política. Esa es un poco la razón por la cual en el mundo occidental, me da igual que Occidente se llame América, Estados Unidos o Japón, o Asia, quiero decir, se busca por todos los medios que los países tengan, no solamente que sean demócratas, pero sobre todo que sean laicos. O sea, que digamos que su legislación y su forma de entender la vida no tengan ninguna vinculación estrecha con el tema de la religión por razones opinas. Bueno, pues eso por otro lado. De los países que entrenan a los terroristas, por cierto, en esta zona para acabar, aparte ya del Yemen, pues dicen, dicen, las cosas pueden cambiar, pero una vez que se dice también es verdad que algo queda, que ha habido pues algunos países más. Entonces, uno de los países más llamativos ha sido Siria, que dicen que ha habido, ha sido un país que tradicionalmente tal. Irán ha sido otro país de lo que es, digamos, la zona. Y un poquito más para acá está Libia, donde también ha habido suma, suma, suma. O sea, entre Libia, el Yemen, Siria e Irán, pues ahí hay un contubernio, digamos, de entrenamiento terrorista, al margen de que el terrorismo islámico se haya desarrollado en una magnitud importante fuera de lo que es este entorno. Ya sabéis que el terrorismo islámico se desarrolla, más que nacer, porque nacer nace con el Islam mismo, pero se desarrolla a través de una organización que se llama, digamos, la organización Al-Qaeda. Al-Qaeda, justamente, aunque de origen árabe, porque Bin Laden es árabe y una familia prestigiosa de Arabia Saudita, que nada tiene que ver con todo lo que su familia o este señor ha hecho en el mundo entero. La familia Bin Laden es una familia tremendamente respetada de Arabia Saudita, lo digo porque lo sé, pero sin embargo, tuvo la ovejita negra, y esa ovejita negra se llamaba Osama Bin Laden. El desarrollo de ese terrorismo, como sabéis, ni siquiera siempre ando aquí, quizás por él ser árabe. Donde se fueron es Afganistán, que está por allá. En Afganistán es donde, entre Afganistán y Pakistán, o sea, en este lado de para acá, esto es Afganistán, y aquí viene Pakistán, o sea, se fueron para acá, a esta zona de acá, a desarrollar ahí un poco, digamos, ese entorno, bueno, se llama, como bien sabéis, Al-Qaeda, y que luego, pues, Al-Qaeda ha generado algunos focos de terrorismo, por ejemplo, en la zona sur de Algeria, en la zona norte de Mali, al-Qaeda del Macri islámico, etc., o sea, que han ido un poquito creando facciones, digamos, pues, tal y cual. ¿De acuerdo? Bien. Por otra parte, no podemos, digamos, dejar de olvidar que dentro de toda esta película, el Islam juega un papel importantísimo y fundamental. El Islam, la religión musulmana, en este momento es el segundo lugar, es la que tiene el segundo nombre de fieles respecto al cristianismo. De hecho, pues, en este momento, si mis datos son correctos, hay 1.350 fieles que, digamos, abrazan el Islam, o la religión musulmana, y el cristianismo 2.135, o sea, que de alguna manera estamos hablando de una religión que va poco a poco creciendo. No olvidemos que el islamismo no es solamente propio de los países árabes o de los países, digamos, que tienen, digamos, el Islam como religión mayoritaria, sino que algunos países que no son árabes tienen, abrazan al Islam de una manera espectacular. Voy a citar tres ejemplos. Uno en África, otro en Asia, y otro en Asia, porque en América no hay ninguno. Pero en África tenemos claramente Senegal. Senegal es un país estupendo, en África negra, un país bastante desarrollado, y es un país claramente musulmán. Indonesia, el país musulmán más grande del mundo en población, porque tiene 135 millones de personas, y es un país asiático. Y otro país también en ese mismo entorno, para tener una idea, pues pueda ser, por ejemplo, dentro de la propia África, Mauritania, por ejemplo. O sea que hay muchos países que, o Bangladesh en Asia, son países que desde fuera no parece que sean musulmanes, y sin embargo, en la práctica lo son, lo abrazan. Y bueno, el caso concreto de Indonesia, que es el país musulmán más importante del mundo, en cuanto al número de habitantes, ¿eh? Número de musulmanes metidos en el país, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, como es lógico, esto va creciendo y creciendo y creciendo. Y entonces, esa es la razón por la cual, lógicamente, la religión musulmana, que tiene unas connotaciones, digamos, que no tiene nada que ver con el terrorismo, pero el mero hecho de que haya habido focos terroristas en esta religión, pues lógicamente hace que se la tenga con un poquito, ciertamente, de respeto y de preocupación, ¿de acuerdo? Para entender esto, solamente dos cosas rápidas en estas horas de este curso, de este taller, que son pocas. Las dos familias importantes del musulmanismo son los shiítas y los suniés. Habéis oído en la prensa o habéis leído. Los shiítas son los belicosos, por decirlo, los más especiales, ¿de acuerdo? Los shiítas, sin llamarles malos, porque no son malos, son los que siguen dentro del Corán, dentro del Corán, a Ali. Ali era el primo y yerno de Mahoma, las dos cosas a la vez. Bueno, los que hacen el seguimiento de Ali dentro del Corán son los shiítas. Actualmente los shiítas tienen un porcentaje que no llega al 18 o 20% del total de la población, vamos a tener la población de las familias del Islam, pero es un porcentaje ruidoso, un porcentaje belicoso. Repito, no quiere decirse que sean malos. Yo conozco shiítas muy buenos, pero, en cualquier caso, es un porcentaje, es como decir, no sé, por ejemplo aquí en España, pues todos los gitanos son malos. Bueno, pues no, todos los gitanos no son malos, hay malos y hay buenos, aunque, lógicamente, la raza gitana es una raza especial, ¿de acuerdo? Pero no por ello vamos a decir que sean malos. De hecho, hay buenos y malos. Entonces, bueno, con los shiítas pasa algo parecido. Los shiítas son todos belicosos por naturaleza y, desde luego, es la base de la población de países como Irak, países como Siria, países como Irán, ¿de acuerdo? Eso por un lado, o Bolivia, en otro entorno. Y los suníes son los que abrazan directamente la suna o, digamos, el Corán en estado puro, el que se deriva de los hechos y dichos del profeta Mahoma, y son el 83% de los musulmanes. Esos son los pacíficos, por decirlo en alguna forma, los pacíficos o los pacifistas, ¿de acuerdo? Es la rama ortodoxa del Islam, ¿vale? Punto y final. O sea, esto también es importante tener porque a la hora de hablar de poblaciones, cuando hablemos de, cuando veáis etnias que tengan cada una de estas zonas, pues ya veréis un poco lo que os estoy, digamos, intentando comentar, a lo que, lógicamente, pues, no todo el mundo, digamos, pedas, cosas de alguna manera, son más belicosos, ciertamente, que otros. Por otra parte, dentro de este entorno, y sigo con el plano, con esto porque quizás es lo mejor se vea, pero, no obstante, la transparencia la estaréis todos, y ahí tenéis en detalle lo que estoy hablando, aunque sea en plan resumido. Me gustaría, digamos, que tengamos dos cosas claras en la cabeza. Cuando hablamos del islamismo y hablamos del famoso terrorismo islámico, tenemos que tener bien claro y bien presente, primeramente, que los musulmanes son gente estupenda, que siempre es un corpusculo más o menos importante, que ha desarrollado todo lo que, ya sabéis todos, que ha hecho, pero en cualquier caso están ahí. Pero sí es importante distinguir dentro del, digamos, del mundo musulmán, en lo que al terrorismo, digamos, musulmán, islámico, se corresponde, dos figuras. La figura del yihadismo, que habréis leído en la prensa o lo habéis oído en la televisión o en la radio, y el muhaidismo, solamente para que le hagáis una idea clara. ¿Qué es un muhaidita? Un muhaidita es una persona que es capaz de morir por la causa. O lo que es un muhaidita, que se puede por un chaleco y puede hacerse un inmolase, puede hacer un atentado a sí mismo. Inmolándose. Eso es un muhaidista. O sea, es un terrorista islámico, ¿vale? Pero bajo el criterio del muhaidismo se auto-inmola o se inmola. ¿De acuerdo? Eso es una figura que, bueno, pues que, ya sabéis, existe todos los días. Pero en cualquier caso, por lo que es que sepamos. Mientras que en el caso del yihadismo, el yihadismo, los yihaditas, son la rama violenta, digamos, del Islam, y que eso es lo único que provocan es actos o atentados, digamos, bajo otro concepto, bajo el concepto típico de atentado, que bastante es. Entonces, montan un atentado y intentan, pues, hacer volar, pues, al metro de Londres, por ejemplo. ¿No? O, bueno, al metro de Madrid, no lo sé, pero al metro de Londres, eso sí que fue, dijeron los ingleses, que fue, lo acusaban, que era un problema debido al terrorismo islámico. O la paratón de Mostra, por ejemplo, hace tres días. O sea, hace el año pasado, vamos. ¿De acuerdo? O sea, que eso es un poco de ahora, pero, o sea, que por lo más tengáis que ir claro, digamos, qué es, digamos, la diferenciación entre yihadismo y yihadismo, porque son dos cosas importantes. La organización, pero no es tan importante, en este momento existe, es Al-Qaeda, que tiene muchas ramificaciones. Las hay incluso en algunos puntos del norte de Magreb, como pueda ser, por ejemplo, el caso de Libia, o el caso, pues, digamos, del sur de Argelia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es un poco, digamos, el entorno en el que nos estamos moviendo. O sea, Suníes, 85%, razonablemente pacíficos, y los chiítas van creciendo, y es una rama muy activa, muy oprimida en su momento, y que ahora poco a poco se están haciendo, o sea, son bastante beligerantes e intentan tomar cada vez más cuota, digamos, de poder. ¿Vale? Bien. Entonces, en ese contexto, y esto, pues, simple te aclara o dice lo mismo, hay otra cosa importante. La religión y, digamos, las leyes. Vamos a ver. Hay una ley típicamente islámica, que es la ley sharia. La ley sharia es una ley específicamente, digamos, diseñada siguiendo la doctrina de Mahoma. ¿Vale? Y desarrollada por parte de los países musulmanes sin extensión. La ley sharia, que se escribe así, sharia. Es una ley específica, bueno, pues, que entre otras cosas, pues, da un tratamiento especial a duras cosas. Por ejemplo, la mujer que es adúltera, en alguno de sus países, la lapidan, no es que la maten, simplemente la lapidan. Al que roba, pues, le cortan una mano, y al que roba un poquito más, le cortan a la otra, y luego le cortan el cuello. Todo eso nos roba. Esto pasa. Pasa realmente. Obviamente, cada vez menos, porque cada vez, lógicamente, somos menos bruscos, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, también puede ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto, pues, lógicamente, no debemos nunca desvincular el Islam y el mundo de los negocios con la ley sharia. Entonces, la ley sharia es una ley que aplica y que tiene una implicación en estos países en el mundo de los negocios. Mientras que, normalmente, como pongo aquí al final de la transparencia, el sistema que rige o impera a la hora de redactar un contrato o de hacer cualquier tipo de interpretación jurídica es, en los países ingleses o anglosajones, la comodo, la ley común, y en los países, digamos, de origen, digamos, civil, como es el caso de la ley civil basada en la ley romana, en el código de derecho romano, bueno, pues, igual que eso es la forma en la cual estructuro la ley de contratación en cualquier país del mundo, por ejemplo, en todos nuestros países estamos trabajando de acuerdo con la ley civil, código de derecho romano, que es el modelo, digamos, que tenemos en Europa, el modelo latino, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, está trabajando bastante, como es lógico, con la ley común, como que es un país anglosajón. Dicho esto, ¿cómo se trabajan estos países? Todos ellos, sin distracción, han sido, en algún momento u otro, o protectorados, o colonias, o, digamos, vinculados a territorios de Inglaterra, de la Commonwealth. O sea, han estado metidos en el conjunto de lo que podríamos denominar los países de influencia anglosajona. Unos de ellos como colonias, otros de ellos como protectorados, otros de ellos como países, ciertamente, vinculados, metidos dentro de la que es la Commonwealth. Ahora son independientes todos ellos, pero tienen una relación muy importante y estrecha de colaboración con Inglaterra. Entonces, en lo que al mundo de los negocios corresponde, si nosotros tenemos que trabajar aquí y tenemos que ver un contrato, ese contrato, si tenemos alguna duda de interpretación del contrato, lo mejor es recurrir a algún abogado que tenga experiencia en este tipo, el primero, la primera vez que se haga, que tenga experiencia en contratos en esta zona. Mi recomendación para hacer las cosas fáciles y no perder mucho el tiempo es ir a un abogado que tenga, digamos, experiencia en la zona, y es inglés, suelen ser ingleses. Ingleses directamente o indirectamente. O sea, yo desde España no iría a Inglaterra a hacer esa gestión, simplemente iría a alguno de los grandes bufetes de abogados que tenemos en España, los cuales seguro que tienen su corresponsalía en Inglaterra, para que me ayudaran. Ahora, repito, la primera vez, para ver un poco qué cosas van y qué cosas no van tanto. Estoy hablando de legislación aplicable, estoy hablando de arbitrajes, estoy hablando de cláusulas de revisión de contratos, etc. Cosas que puede tener alguna diferenciación clara entre la ley común, la ley civil y la VECA. En ambos casos, en este caso es cómulo, porque la civil no aplica, la ley civil aplicaría en el Magreb, en el Magreb, por ejemplo, en Argelia, estamos hablando de la ley civil con la ley Sharia, ¿de acuerdo? Pero en esta zona, ¿ve? ¿Por qué? Porque Argelia fue francés, y por tanto es territorio ley civil. En este término, es territorio ley común mezclado con la Sharia. ¿Para qué? Bueno, para que todo el tema de lo que es un jurado, un juicio, etc., sepamos un poco, digamos, a qué hacerlemos, cómo se contempla el arbitraje, es obligación, el cumplimiento del laudo, etc., etc. Estos países van progresando mucho, mucho, haciendo las cosas muy fáciles. ¿Por qué? Porque quieren, por todos los medios, ser capaces de que venga inversión extranjera y de que en el mundo den una imagen de países libres, de países muy abiertos. Unos lo han conseguido más y otros lo han conseguido menos. Pero su final, su target, es sin duda alguna llegar a ese, digamos, modelo de países totalmente libres y donde cualquiera pueda hacer casi lo que le da la gana. ¿De acuerdo? Así que en ese contexto, importantísimo, digamos, conocer un poco lo que significa la ley Sharia, cualquier libro de derecho lo pone, y ver un poco eso cómo se mezcla con el sistema político-económico y ver cómo se aplica en cuanto a las prácticas universales de contemplación internacional. ¿De acuerdo? Bien, de los países que hemos citado, solamente hay uno que es muy estricto de esos países, hay otros que también, pero vamos a olvidar de estos seis. Hay uno que es bastante estricto con el tema relacionado con, digamos, la aplicación de la ley Sharia. Ese país se llama Arabia Saudita. Pero ese país se llama Arabia Saudita y tiene un sentido. Arabia Saudita tiene dentro de su territorio, que es muy grande, dos figuras o dos ciudades. La ciudad santa de la Meca y la ciudad santa de Medina. Entonces, ambas son como, digamos, el Vaticano musulman. De hecho, las dos ciudades son tan importantes que acaba justamente de firmarse un contrato el año pasado entre un consorcio de empresas españolas y, digamos, el gobierno de Arabia Saudita para hacer un tren de alta velocidad que va desde la Meca hasta Medina. Demuestra claramente eso, no solamente el dinero que tienen, que por supuesto, sino sobre todo la cantidad de gente que va en ese tren y por eso quieren justamente hacer un tren de alta velocidad. Entre las dos ciudades deben haber unos 350 o 400 kilómetros. ¿Vale? Entonces, dicho esto, ¿por qué comento esto? Comento esto porque el hecho de que la Meca y Medina estén en territorio de Arabia Saudita hace que desde el punto de vista práctico, digamos, los regentes de Arabia Saudita cuiden mucho las formas que harán al exterior. Mientras que, por ejemplo, en el caso de Dubái, poco por caso, pues el hombre y la mujer puedan vestir como les dé la gana, con tal de que guarden unas normas evidentemente de compostura y de decencia, pero eso es normal. Pero a partir de la base de eso, puede hacer lo que quiere, puede conducir, puede hacer lo que quiera, nos vamos a la visión dicta donde la mujer no puede conducir, donde la mujer tiene que ir detrás del hombre, donde la mujer se tiene que vayar sola en la piscina con mujeres, pero no puede venir la pareja, aunque sean marido y mujer, a bañarse juntos, etc. Limitaciones que serían impensables, impensables en otros países de la zona. Entonces, quiero con ello decir, no que sea un mal país Arabia Saudita, que no lo es, simplemente es un país donde la mujer, por ejemplo, una mujer como vosotras, que vaya allí, tiene que ponerse un seador de arriba abajo para poder salir incluso del avión. Mientras que, por ejemplo, una persona, una mujer como vosotras, que va a cualquiera de los otros países, puede vestir como les dé la gana, manteniendo unas normas, evidentemente, básicas de recato e indecencia. Por lo demás, nada más. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué ahí hay un poquito más de diferencia? Yo creo, a mi modo de ver, que porque está la Meca y Medina. Pero, aparte de eso, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esa base, pues, es importante entender un poco, digamos, la forma en la cual la mujer viste. ¿Vale? Esto de acá, que es lo que más llama la atención el famoso Burka, esto es de Afganistán, ni siquiera es de la zona árabe. Afganistán no es un país al uso árabe. ¿De acuerdo? Esto es una cosa puramente de Afganistán. No tiene nada que ver con lo que es el entorno musulmán, en el cual es habloido. En la zona de la GCC, evidentemente, cada uno puede vestir como les dé la gana. En fin, la mujer local, ¿eh? La mujer local. Porque una extranjera no se pone así, evidentemente. Pero lo normal, la figura más razonable o más utilizada es esta. En la cual la mujer por aquí va vestida bastante bien, bastante bien vestida, digamos, con sus trajes normales, o sea, en plan, y lo que lleva arriba es un pañuelo que le tapa la cabeza, básicamente, que además es un pañuelo que, en el caso de estos países de dinero, pues es un pañuelo además de marca importante, y bueno, es que le da un toque colorido y un toque de distinción bastante importante. ¿De acuerdo? Esta o esta, esta, el Xia o el Sheila, son las dos uniformidades más típicas. ¿De acuerdo? Simplemente lo que quiero es comentar que una mujer europea no tiene por qué estar así, salvo que sea a la vies rodita. Si la mujer va a la vies rodita, dentro de una clase como estamos aquí, se puede poner como quieran, pero fuera, en la calle, tiene forzosamente que ponerse, digamos, el Xiaor, que así se llama, que es la prenda, una prenda de, una especie como de túnica, de arriba a abajo, bonita por otra parte, pues un poco para cumplir con los preceptos, digamos, del entorno, desde el punto de vista religioso. ¿De acuerdo? Pero quitando el caso de la vies rodita, en ningún lado. Sí. Tomando ese tema, ¿tiene algún, las consecuencias de que una mujer salga a la calle si son, eh, si son catastróficas? Es decir, si la van a lastimar, o la van a conceder a la policía, va a ser... Vamos a ver, vamos a ver. No la van a lastimar. Lo que pasa es que, como muy bien has dicho, lo que hay una cosa que no existe en un país occidental, como en ninguno de los vuestros, es policía religiosa. Entonces, en estos países lo que existe es policía religiosa. Bueno, sobre todo ahora la isodita, lo demás. La policía religiosa existe, pero prácticamente no tiene nada que hacer, porque una mujer puede vestir como la de la gana. Y va, si encima es extranjera y puede ir con una falda corta, o lo que sea, evidentemente no provocativa, pero claro. En este país existe, en estos países, existe lo que se llama la policía religiosa. Esa policía religiosa, si te ve salir de esa forma, evidentemente lo que te va es, sin duda alguna, a decir que, bueno, que por respeto a la religión, digamos, musulmana, pues que por favor entres en tu casa o lo que sea y te cuides de colocarte tal o cual cosa. O sea, no te va a permitir continuar, pero de una manera muy educada, no te va a pegar una paliza, simplemente te va a recomendar que hagas las cosas de otra manera. ¿De acuerdo? En el caso de que sea una persona que baje de un avión, yo estoy dentro del avión y puedo, o vosotras, estáis dentro del avión, estáis como estáis, y salís del avión y nadie os va a decir nada. Pero, en cuanto a que hay que ser el control de pasaportes, lo primero que os van a decir antes de ponerse el visado, en Arabia Saudita, es, ¿dónde está el asfixador? No te deja. Te lo van a vender allí, te lo van a ofrecer. O sea, te lo van a ofrecer. No te van a impedir qué entres, pero de alguna manera te lo van a ver, te lo van a, digamos, a ofrecer. Pero, pues, quien sea, da igual que esa persona se llame la reina de España, que se llame quien sea. Es una forma, digamos, de respeto, por decirlo de alguna forma, a la cultura islámica. ¿Vale? Bien entendido. Y si no está, ya se van a preocupar ellos de dártelo o lo que sea. De lo contrario, no te van a dejar. No te van a dejar, pues es una cosa, ya digo, de respeto. Dentro, esas mismas personas que van con el asfixador, llegan a una reunión, y a una reunión, una sala como esta cerrada, fuera del entorno, y se quitan el asfixador, y se simulan, pues, en su... en toda su esplendor, vaya, definitiva, como esté vestida. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno. ¿Qué significa la GCC? Bueno, la GCC, como hemos comentado, es una alianza de seis naciones, cuyo emblema es este. Este es el emblema que representa a la GCC. Y estos seis naciones, en el centro del Middle East, en Medio Oriente, ¿de acuerdo? Bueno, fue creado en el año 1981. He comentado que la razón es proteger, fundamentalmente, digamos, de sus vecinos, algunos de ellos especiales, digamos, crear una seguridad común y colectiva para proteger su riqueza en natural, petróleo y gas natural. Eso como primera medida. Bueno, ¿con qué criterio hacen esta sociedad, o esta alianza, o esta, digamos, confederación? Con el criterio, no solamente de protegerse, y sobre todo de iranidad, que son los vecinos más belicosos hasta ahora, por lo menos que han tenido la zona, sino consolidar una unión aduanera. Es un modelo que va a ser igual que la Unión Europea, solamente que limitado a esos países. ¿Por qué quieren consolidar un modelo de Unión Europea? Primeramente, porque no quieren que haya entre los países ningún tipo de frontera o de impuesto al acelerio de ningún tipo. Primero. Segundo, porque cada al exterior prácticamente no tiene aranceles, porque casi todo lo importa. Ahora veremos un poco esa singularidad de esta zona del mundo. Y en tercer lugar, porque manejan y venden y viven del petróleo y del gas natural. Y esa materia prima, como bien sabéis, se cotiza internacionalmente, llámese Venezuela o llámese Rusia, siempre en dólares. Entonces, consecuentemente, han dicho, ¿para qué vamos a tener cinco monedas o seis monedas distintas? Vamos a unificarlo en una única moneda, que sea una moneda de uso común, que se llamará, como se tenga que llamar, el dólar de Miratos o el dólar de la GCC, o como se le quiera llamar, que permita tener una única moneda en base a la cual van a hacer todo tipo de transacciones. En este momento, hay seis monedas independientes, pero al manejar todos ellos el dólar, perdón, el dólar, el gas natural y el petróleo, como producto de intercambio, están todas ellas ligadas al dólar, tight, completamente tight al dólar. Entonces, no tiene mucho sentido tener monedas independientes ligadas al dólar, lo cual, evidentemente, a todos nos da una tranquilidad, porque la moneda es la misma, ya están trabajando en dólares, pero para eso, mejor una moneda única ligada directamente al dólar. Eso es un poco lo que están intentando hacer. O sea que, el modelo de la GCC es un modelo unión aduanera en cuanto a la filosofía de, digamos, de Europa, en el sentido de que entre los países no hay aranceles y cara al exterior hay un arancel común, en este caso prácticamente inexistente, como ahora veremos, pero común. No es como, por ejemplo, en un tratado de libre comercio, que como ya comentamos en su momento, en el tratado de libre comercio, recordad que entre los países no hay arancel, pero cada país está protegido frente a terceros países de una manera distinta. No tiene por qué tener el mismo arancel, ¿vale? Está siguiendo el modelo unión aduanera, o sea, el modelo de la Unión Europea. Por tanto, con la idea de ir a un mercado único y con la idea que acabo de comentar de buscar una única moneda que sea la que ligue, digamos, desde el punto de vista de divisa todos esos países, ¿de acuerdo? Todo esto va a llevar, como es lógico, algún tiempo todavía, fundamentalmente derivado de que dentro de esta zona, el Golfo, concretamente, Arabia Saudita, ha tenido algunas discrepancias, quizás por su poderío financiero, por su poderío de dinero, en el sector de la OMC. Ha tenido muchísimos problemas con la OMC. Ya son miembros de la OMC, pero son recién, desde el año 2005. Eso, en términos, digamos, de política económica, eso no es nada. ¿De acuerdo? O sea, están, ahora recién, ha habido entrado en la OMC. Es cuando se ha producido la adhesión. Entonces, todavía va a llevar algún tiempo, debido a esas reticencias que existen, para, digamos, acabar de consolidar, digamos, la estructura de mercado único y moneda única. Pero bueno, en cualquier caso, están trabajando, digamos, en ello y bien. La verdad es que, adecuadamente. En esta zona, como es lógico, el oro negro ha cambiado por completo la revisión de estos países. Estos países han pasado de tener prácticamente la jaima o el desierto con el camello, nunca mejor dicho, o la cava, en algunos casos, a ser países de un nivel de desarrollo extremo. Extremo, incluso, yo diría, excesivo y escalaroso. O sea, no cabe la menor duda que, por ejemplo, no sé, haya países, por citar, cosas así rápidas. Por ejemplo, la pista de esquí más grande del mundo está en Dubai. O sea, la más larga. Y door. O sea, es una cosa espectacular. Pero bueno, ¿por qué? Porque tiene dinero para poderlo hacer y mantenerlo. Que Guggenheim haya decidido montar un Guggenheim a Abu Dhabi da idea no del interés que tengan por los cuadros, que también, sino sobre todo pues por un poco el interés que tienen de tener lo mejor de lo mejor allí si con ello captan turistas, ¿vale? Turistas para su zona. Pues vale. Otro ejemplo, pues por ejemplo concreto, las dos torres de las altas del mundo en este momento están igualmente en Dubai. Bueno, eso también da un poquito digamos idea de hacia dónde quieren esta gente caminar. Entonces, bueno, el museo islámico más importante del mundo está en Qatar, etcétera. La ciudad Ferrari está en Dubai. Sabéis que han hecho dos circuitos de Fórmula 1, uno en Bahrain y otro en Abu Dhabi. Ambos son el combo del lujo. Me refiero al lujo no desde el punto de vista del lujo, desde el punto de vista del lujo técnico, porque el de Dubai, el de Dubai, el de Abu Dhabi, empieza a correr los coches por la mañana, por la tarde y acaban de noche. Eso técnicamente es hipercomplejo porque un coche de Fórmula 1 cuando va a velocidad no puede tener sombras. Las sombras es una cosa perjudicial para el manejo. Bueno, ahí tenéis un ejemplo concreto de decir, bueno, no es que lo haga, es que además lo hago y lo hago complejo para tener un horario que no sé qué. Me pasa igual con las motos. Las motos es el primer circuito del Mundial de Motociclismo, como sabéis es el circuito de Qatar, Yigail en Qatar, en Doha, que es nocturno, es la primera prueba nocturna. O sea, han ido buscando, rizando el rizo. La mejor compañía del mundo es la Emirates, por todos conocida y hoy día en el mundo entero no hay equipo de fútbol que se precie que no tenga el Floyd Emirates, ¿de acuerdo? Que eso supone evidentemente una buena inyección de dinero. Bueno, la Qatar Airways en otro orden de cosas también es una compañía aérea importante. O sea, tienen las dos compañías aéreas más importantes del mundo en este momento que es el aeroputurista real, de número de aviones, de número de vuelos, han convertido aquella zona en un hub de distribución claro de, digamos, Europa, Medio Oriente hacia Asia. De alguna manera lo han utilizado muchísimo justamente para potenciar, digamos, la implantación de empresas extranjeras en esas grandes zonas, zonas francas, hay cantidad, en la zona de Emiratos Árabes entre Abu Dhabi y Dubai. O sea, han cambiado por completo el panorama del mundo y bueno, pues esto es la ventaja que da, no cabe la menor duda el tener dinero sin duda alguna y eso, pues también el chip hace que haya algunos conceptos que incluso hayan cambiado. Por ejemplo, en estos países la educación es gratis y el que es listo, que no todo el mundo lo es, pero que es listo, pues le paga incluso a la universidad fuera. Y claro, cuando le paga a la universidad fuera, es a la universidad que él pueda acceder pero a cualquiera del mundo y si le da para estudiar un máster pues no hay ningún problema que vaya a la universidad de Harvard. Pero ¿y por qué la universidad de Harvard va a estar siempre en Boston? ¿Y si lo cuestan en Arabia Saudita? Bueno, pues ya lo han hecho. Están ahora acabando de constituir la universidad de Harvard, una delegación de la universidad de Harvard en Riyadh, en la University of Riyadh, lo cual demuestra claramente el poderío que da el Mr. Dollar o el petróleo. ¿Por qué lo hacen? Porque como están mandando muchos ejecutivos locales, evidentemente en los extranjeros y nacionales a educarse a la universidad de Harvard por grados o lo que sea, bueno, ¿y por qué no viene la universidad de Harvard aquí? Hacen una delegación, seguro que ellos mismos tienen invirtiendo, han invertido mucho dinero en algunos campus, en algunos colleges dentro de la universidad de Harvard, seguro, pero estoy seguro, 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 y automáticamente bueno, pues eso en reciprocidad, móntate una delegación aquí y haz que la gente lo guardiera allí y se quede aquí. O sea, que de alguna manera, como veréis, pues, cosas, miles todas se han consentido, porque lo que han dicho es una cosa, ya que yo tengo tanto dinero, en lugar de gastarme ese dinero y perderlo, bueno, pues lo que hago es intentarnos todos los medios dar dinero al pueblo, o sea, que el pueblo se pueda beneficiar, digamos, de ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues seguimos. la singularidad, ya lo hemos comentado, petróleo y gas natural, reservas importantes a nivel mundial, 50% global, países islámicos muy moderados, quitando el caso de la Bia Saudita que es particular, pero son muy moderados, muy light, muy light, que son inmensamente ricos, que están avanzando muchísimo, que lo quieren todo, que lo compran todo y que pagan muy bien, con lo cual, todo el tema de financiación, de cómo, nada, aquí no hay ningún problema, aquí lo que hace falta es tener un producto bueno a ser posible especializado o podríamos decir con un poquito de distinción, un poquito de imágenes o un poquito de, digamos, un producto especial y venderlo, y venderlo bien y nos lo van a pagar bien, ahora sí, cumplamos bien con los plazos porque si no lo volvemos a vender en nuestra vida, pues aquí funciona muy bien una cosa que se llama Blacklist, o sea, si una cosa haces mal en la Budapit o en la, hacen automáticamente, estás en Blacklist y Kuwait y por tanto, si haces una cosa mal y sales en los papeles de la Blacklist, estás perdido en toda la zona porque eso sí que funciona realmente bien. Bien, este Chorbud ya lo hemos comentado, el 40% del tráfico de crudo pasa por allí, fijaros que cada día 30 barcos entre petroleros y metaneros, 30 barcos, imaginaos barcos, barcos grandototes, grandos barcos de 300, 400 metros de, digamos, de longitud y con, con puntales y mangas en el torno de los 40 o 50 metros están atrasados, o sea, eso es un tráfico, vamos, realmente importante. ¿Vale? Bien, la producción de gas natural y tal, es cuestión de que lo vienes en cualquier lado, entre los 6 ocupan el top 10 en todas las listas habidas y por haber, tanto a nivel de gas natural como de petróleo, por lo cual, eso para arruviar en esta clase que lógicamente tres horas dan de sí lo que dan de sí, prefiero que lo miréis y lo consultéis en internet, pero vamos, en cualquier caso entre Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, en el rubro gas natural petróleo prácticamente, digamos, se reservan, se guardan las reservas prácticamente mundiales tanto de gas natural como de petróleo, ¿de acuerdo? Esto es un cuadro que, bueno, está, lo tenéis ahí y solamente aquí destacar dos cosas, en las reservas, fijaros que el Medio Oriente es más del 50% de la tarta, ¿de acuerdo? O sea, solamente el Medio Oriente es todo esto, ¿vale? Fijaros que, bueno, pues, por ejemplo, zonas como es, por ejemplo, América, América Latina, aquí tiene una tarta importante, estamos hablando de petróleo, una tarta importante que está básicamente compuesta en Venezuela, que es la cuenca más importante de la zona, pues, por supuesto, Brasil y México, ¿no? algo también en Argentina, pero sobre todo, fijaros que comparativamente algo en África, que esto es Nigeria y Angola, básicamente, básicamente, todo esto es América, lo que acabo de comentar, lo demás son PINOTS, que están por aquí pegaditas, algo en la Europa Oriental, algo en Rusia, y el resto, fijaros, todo en el Medio Oriente, ¿de acuerdo? Por lo cual, pues, te da una idea del potencial. Y en cuanto a la producción actual, pues, igualmente, fijaros que solamente Arabia Saudita, Arabia Saudita como país, aquí hemos hablado Medio Oriente como mapa, Arabia Saudita como país, está, digamos, produciendo el 33% de la producción mundial. Fijaros que un país de referencia, como es el caso de Venezuela, que sin duda, bueno, un país importante en cuanto a producción de petróleo, está en 8.2. O sea, fijaros, y es muchísimo, lo que está, digamos, produciendo. Pero es que no acaba ahí, Arabia Saudita es eso, pero es que Emiratos Álvaro está en el 12,4. Es que Irak, aunque no sea la zona, está en el 14,2. Es que Qatar está en el 0,5. Etcétera. Kuwait en el 11,9. O sea, si sumamos, podéis ver que la producción, la producción, la producción, la producción de la zona es también, estamos en una tarta similar a esta. ¿De acuerdo? O sea, y fijaros que lo que es la parte, digamos, americana, la parte más importante, sin duda alguna, es Venezuela, Estados Unidos casi no tiene nada, y bueno, y otros países americanos como México y, digamos, y Brasil, tienen petróleo, pero no las cuotas en las que aquí estamos reflejando. O sea, entonces el 8,2% de Venezuela es muchísimo, mucho más que lo que tiene México y Brasil juntos. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que estamos comparándonos, claro, con países que tienen unas distribuciones brutales. En el caso de la natural, pasa exactamente igual. Estos son reservas probadas y estos son producciones. También para hacer la historia corta, vamos a repasarla. Venido de 63,3%. O sea, lo que antes era, lo que antes era, básicamente, Europa y Eurasia, o sea, toda la parte, digamos, norte, toda esa parte, digamos, esta parte, perdón, esta parte de aquí, la parte esta de aquí de África, que era la parte, perdón, de Rusia, que era la parte esta de acá, pues ahora resulta que prácticamente en reservas, prácticamente está todo concentrado en el Medio Oriente y solamente, bueno, pues tienes un poquito en Centro y Suramérica. El Centro y Suramérica se refiere fundamentalmente a Brasil, a esto, a Perú, que tiene gas en camisea, básicamente, y luego algo de gas que tiene Bolivia. Bolivia también tiene un gas importante y eso hace que las reservas, reservas, en Centro y Suramérica, más bien en Sudamérica que en el Centro, pues estén en un porcentaje ciertamente importante. Básicamente, centradas en Perú y en Bolivia. Pero quitando eso y luego la parte rusa, el resto, prácticamente, está concentrado en el Medio Oriente. Y en cuanto a producción, una cosa es lo que era y otra cosa es lo que es. Hasta ahora, lógicamente, la aportación que tenía la former USER, o sea, Rusia, la actual Rusia, antigua Unión Interprepública Socialista Soviética, era el 17,1. Norteamérica, el 19,1. Alaska, básicamente. Europa, el 11,6, el Marte del Norte y después, bueno, el Middle East, el 8,4. O sea, era muy poquito lo que había en aquel momento de gas natural. Pero, ¿qué pasa? Eso ha cambiado. Han empezado a encontrar gas natural y en ese caso, la tarta ha cambiado por completo. Y nos encontramos con que Qatar, Oman, Emiratos Árabes, pues nada más. Pues tienen en conjunto, por mirar, 17 por aquí, 3 por aquí, pues, 4,6 por aquí. Como veréis, esto, si lo comparas, o lo sumas, mejor dicho, pues ya hacen en su conjunto una parte muy importante relacionada con la producción que va a tener en Rusia. O sea, que eso, como veis, esto también ha cambiado bastante, ¿vale? O sea, el gas natural hace 4, 5 o 6 años no existía nada en Qatar, pero se ha empezado a pinchar buscando petróleo y han encontrado, aparte de petróleo, un gas natural usable. Cuando se pincha petróleo siempre aparece gas, normalmente, pero ese gas que aparece hace falta que sea importante o no. Si el gas natural es importante, se utiliza, y eso es gas natural, y si el gas natural, la salida no es importante, se quema, ¿vale? y punto y final, se desperdicia, se quema en las antorchas y se ha acabado la historia. O sea, siempre sale gas, pero ese gas tiene que tener unas condiciones para que se pueda considerar una reserva interesante de gas natural, ¿de acuerdo?